El Valle del Cauca se potencia como un destino especializado en la captación de eventos en turismo de salud y bienestar, por lo que acaba de unirse a la Asociación de Congresos y Convenciones Internacionales, ICA. Estamos muy contentos porque vamos a ser parte de la red ICA, que es muy importante en el mundo de reuniones, en el mundo MAIS. Ahí vamos a tener un proyecto único en Latinoamérica y muy pioneros también en el mundo, donde vamos a trabajar en varios énfasis, en varios aspectos, desde un mapeo del destino, desde también unas apuestas estratégicas que nos están recomendando, especialmente alrededor del componente de salud. Como región estamos marcando un hito, siendo los pioneros como UROS en especializarnos en captación de eventos específicos en un tema. También es un trabajo que se hace de la mano de la Gobernación, la Alcaldía, la Cámara de Comercio y los afiliados al Cali y Valle de UROS. Va a generar un impacto no solo económico, directo, indirecto, sino que también va a generar un impacto académico, un impacto científico, un impacto educativo. En este momento la región, al hacer este tipo de acciones, está siendo pionera y liderando a nivel nacional este tipo de desarrollo del turismo de reuniones puntualmente. Esta alianza estratégica fortalecerá la competitividad del departamento como destino líder en turismo de este tipo de reuniones.